Ocho lesionados en el choque frontal entre un bus de transporte colectivo y una camioneta en el kilómetro 27 de la carretera Ticuantepe-La Concha. Algunos testigos aseguran que el chofer de la camioneta se durmió al volante ocasionando el grave accidente. El baile Ana Molina nos amplía. Don Roberto López es el conductor de la camioneta que impactó de frente con este microbus. Él dice ser el responsable del accidente ocurrido la tarde de este miércoles en el kilómetro 27 carretera La Concha-Ticuantepe. Mientras Don Erick González Álvarez conducía el microbus que cubre la ruta a Ginotepe-La Cooperativa Zapasmapa. En un segundo se detuvo en el lugar conocido como la calle 8 cuando vio que la camioneta perdió el control e impactó de frente resultando ocho personas lesionadas. Yo vengo desde San Juan de Ginotepe para Managua. Entonces él desde que él viene como de aquí a dos cuerdas él viene zigzadeando. Cuando yo miro eso yo me quedo parado en esta parte de aquí. Entonces él se vino a explotar conmigo. Prácticamente ahí hubo una explosión demasiado. Si ahí no lo matamos porque miro es muy grande. Don Roberto venía de Masella con destino a La Concha. Ahí venían cuatro personas. Todas resultaron lesionadas menos él. Dice que en minutos cambió la vida porque se durmió al volante. La verdad que no estoy ahí. Me dolió todo en un momento. Yo quiero que nos ayuden a construir los cinco rectores de velocidad que comprenden. Dos ambulancias se movilizaron a trasladar a los lesionados. La última en ser llevado al hospitalito fue esta señora. Los pasajeros viven para contarlo, pero las lesiones son graves para dos de ellos. Él se iba a parquear para bajar pasajeros, no sé, pero él no iba en velocidad. Si hay de velocidad no faltaba. Dice que estaba estacionado en el microbus. Sí, sí. Y la camioneta se vino a estrellar. Los agentes de tránsito de Masaya realizaban el croquis y movieron las unidades para descongestionar la vía. El Bailiana Molina en Acción 10. Yes.